¡Suscríbete al canal! Sin embargo siempre que me hablaban de este easter egg me lo decían en los comentarios de mis directos Y a Chile no les entendía porque pues soy bien pendejo ¿no? O sea por algo soy youtuber en un pinche químico farmacobiólogo Pero el día de hoy me desperté, entré a Facebook y vi que alguien publicó paso a paso como hacer este easter egg Así que el día de hoy vamos a intentarlo, a ver si sale, yo no lo he intentado Así que puede ser que no salga y esto sea un super fail y esté grabando esto a lo pendejo Pero espero que si funcione Vale gente pues ya estamos aquí en el clubzazo Les subí los gráficos para que se vea bonita esta cosa Y bueno lo primero que debemos de hacer es agarrar una de estas madres A mi me habían dicho que teníamos que dispararle a estos pinches cartelitos Pero yo todo pendejo había agarrado una de estas madres y con esto les disparaba Y no es con esto así que primera cosa que estaba yo equivocado es con estas madrecitas La recogemos y después básicamente le debemos de pegar a esta madre hasta que cambie de color creo o algo así Bueno que caray como que no está pasando nada Así que yo supongo que es primero este Vamos a intentarlo con este A ver si este si, ah mira, 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 este si cambió de color Bueno se quemó, ah ok, ok, ok Yo pensé que iba a cambiar de color pero no como que se quema Vale vamos a darle ahora este Uy me dio el codiguisazo mitos Un codiguisazo Vale ya lo anoté en mi libretita de viejito por si es que se me olvida Y ahora lo que debemos de hacer es simplemente salirnos de esta wea Y nos debemos ir al correo del juego que es el que está arribita del personaje Y bueno ahorita acaba de pasar algo Se supone que tan solo tenía que tener un correo Pero ahora resulta que tengo varios Miren tengo esto, canjear recompensas Mira que ofertona mitos, me acaban de dar un M4 Pero bueno lo importante es el correo de arriba que dice recompensas Pawn, taques, pawn Y si le damos nos dice que encontramos un secreto en el club Y que debemos de visitar esa pagina Para canjear el codigo que nos apareció en el club Así que bueno vamos a darle aquí donde dice ir Y bueno cuando entramos nos aparece esta madre Bastante rara diría yo No se de que se trate todo esto Pero aquí las imágenes que vi en Facebook Nos especifica que nos debemos ir aquí abajito Y creo que aquí procede a salirnos Y después este wey le pica hasta acá arribita Ok, ok, ok Y aquí al parecer nos debemos hacer una cuenta Así que permítanme voy a hacer mi cuentita Ah chinga, no me la acepto amiguitos Ah pendejo, estoy en iniciar sesión Ah que creíste No, vamos a crearnos una cuenta wey ¿Dónde es eso? Todo puñetaz el lobo wey Todo puñetas Vale amiguitos, ya me creé mi cuenta Chinga suerte, tardé un madral wey Aquí dice archiven, unlock it, opening, move Y bueno, ahí hay este Ok, ¿qué debemos de hacer wey? Bueno, aquí debo decir que este wey que hizo el tutorial Lo tiene en español No sé cómo se pone en español Nana mame wey, está bien lo que Estoy bien pendejo y aparte está en inglés Vale, creo que después nos debemos de regresar A esta pantalla de inicio Y le debemos de picar acá arribita En la caja fuerte Y aquí este brother puso un código bastante largo No sé si funcione sinceramente Pero bueno, él inició con un 4, 3, 1, 3, 7, 1, 6 Ah pendejo ese es 8, chinga ¿Cómo le borro wey? ¿Cómo le borro cámara? Vale amiguitos míos, ya pusimos el código Se puso en verde y ahora nos manda a este lugar Uy wey, sí funcionó Aquí al parecer ya abrimos la caja fuerte Y en su interior pues están estos papelitos Si le picamos nos encontramos esta cosa Que sepa la ñonga qué significa Y también nos encontramos estas imágenes Que igual no tengo ni la menor idea de qué se trata Después al parecer no se debemos de salir Y ahora picarle aquí a la compu Y aquí abajito debemos escribir Zork con mayúsculas Ah wey, no me dejes escribir ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No wey, no me dejes escribir Ah, te mamaste Vale, tuve que salir y volver a entrar Y ahorita sí ya me dejó escribir Así que bueno, vamos a teclearlo Y aquí al parecer hay una lista de códigos Bastante larga y aburrida La cual debemos de poner todos Voy a poner nada más dos Para ver si sí jala Vale, aquí ya puse el primero Vamos a ver si jala No tengo ni idea de si sí habrá jalado o no Ok, 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 amiguitos Estaba poniendo todo esto Y creo que este sí lo aceptó Archivement, Unlocked, Easter Egg Go, Tejable No, no sé qué decía ahí No mames, se me salió Pendejo wey Se me salió Valió reato amiguitos Se me acaba de salir esta cosa Vale amiguitos Pues ya abrí esta madre La abrí en el navegador ahora Para que ya no se me salga Y al parecer ya me desbloqueó otra madre Otro archivo Uh, que la canción se activó Hola, está mamada Vale, nuevamente se me desbloqueó otro archivo Ahorita se dice así Bad Repellen Gote Garlic No sé qué signifique Nuevamente se me desbloqueó otro archivo Ahora se dice Dugueon Delver No sé qué rayos signifique tampoco Y bueno, al final el último es este Que dice Zork Adventurer Earned your fist 5 Archivement in Zork Congratulation No tengo idea Vamos a ver los archivos Ah, ya no me dio tiempo Rayos Bueno, aquí como pueden ver Ya tenemos todos los archivos desbloqueados Son todos estos Y al final aquí podemos poner un código Que no sé si sea el mismo Que nos habían dado en el club Yo pienso que sí Así que bueno Vamos a ponerlo No mames This code is not valid at this time Uh, que la chompeates Uh, que la chompeates amiguitos No sirvió Bueno amiguitos Pues básicamente eso es todo Estuvo bien largo cabrón O sea, me hice media hora ¿Qué onda conmigo? Al final no pasó nada Por lo que estuve leyendo En esa misma publicación de Facebook Varios dicen que pues Aún no están disponibles todas estas cosas Y que seguramente en un par de días O semanas Todos estos códigos ya se puedan insertar de forma correcta Por lo mientras Ese es el easter egg Que tenemos actualmente en el club Veremos en las próximas semanas Con qué nos sorprenden los de Activision Y bueno Simplemente antes de despedirme Les recuerdo que el día de hoy Como todos los días Estaré en directo en Trovo Me ayudan muchísimo Si se dan una vuelta por ahí Y también estaré haciendo un sorteo Para el chat Para que te dan un par de cut points Y así les sea más fácil Comprar el nuevo pase de batalla Ya saben que los links a mi canal de Trovo Siempre se los dejo en la descripción Y en el comentario fijado de cada video Y en fin Sin más que adir Tampoco olviden ahorrar de 10 pesitos O 50 centavos de dólar a la semana Para que cuando salga mi libro Lo puedan comprar Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós Coman frutas y verduras